Primero que nada, estas inversiones son básicamente relacionadas con neutralidad de carbono, pero al final del día nosotros en general estamos invirtiendo mucho más en esta planta porque esta planta es una de las más importantes en el mundo y cierto es más grande en la región de América Latina. Pero regresando al tema de carbono neutral, la planta es una de las primeras plantas del mundo en nuestra mapa de manufacturas mundial que logró este certificado. Entonces es algo muy importante para nosotros y nos da muchísimo orgullo. La inversión no solamente en términos financieros sino también de capital humano y el esfuerzo que hace Philip Morris Global está muy en gran parte concentrado en México porque somos la afiliada más importante de América Latina. Nuestras operaciones, como te decía hace unos minutos, nuestra operación más importante en términos de manufactura se encuentra en Zapopan, Jalisco. Somos una planta que provee de productos terminados y semi-terminados a más de 25 países alrededor del mundo. Desde Canadá hasta Japón, todo tipo de regiones geográficas cuentan con parte de sus productos producidos aquí en México. Entonces es una planta que tiene toda esa importancia por esa razón. Para nosotros es muy importante ser parte de la solución y para ser parte de la solución todo comienza con nosotros para generar ese cambio. El cambio que estamos generando como compañía y la visión libre de humo es un cambio desde adentro de la industria que sabemos que es más complejo que generarlo de otra manera. Entonces queremos ser pioneros no solamente en el camino que queremos marcar hacia esa dirección libre de humo pero también en los diferentes pilares que estamos enfocando nuestros esfuerzos. Y uno de ellos es todo lo que podamos nosotros hacer para nuestro planeta y el medio ambiente. Entonces dentro de la industria en México te puedo confirmar que somos los primeros en esta certificación al igual que también hemos sido los primeros en la certificación de la buena gobernanza del agua que es con AWS, Alliance for Water Stewardship. Así tenemos otras certificaciones voluntarias que buscan marcar la pauta de cómo operar de manera responsable en el país. El tema de sustentabilidad es un tema de moda ahora. Pero para nosotros no es solo un tema de moda, es algo que se vende bien, pero es una parte integral de la estrategia de la empresa porque nuestra visión del mundo sin humo en México, México sin humo que significa reemplazar los productos tradicionales de tabaco con combustión que precisamente están basados en el proceso de combustión, eliminar impacto ambiental y bajar emisión de carbono significa precisamente eliminar el proceso de combustión. Entonces es una parte, es nuestra vida, es algo que estamos haciendo, es algo bueno y es lo más importante, pero también es nuestra estrategia de negocio, no es solo una cosa de moda.